Oigan y seguimos con Daniel Muñoz para conocer la verdad sobre ya el tan sonado 21 de diciembre que decimos que todo Twitter está tiborrado, que unos dicen ya que se acabe el mundo por favor. Hola, tengo miedo. En Rusia se estaban aventando de los puentes. Pequeñas maneras. La gente ya está muy estresada. En China la mayor cantidad de velas de todo el mundo que se ha estado vendiendo porque como vienen los tres días de oscuridad son solo las velas benditas las que van a funcionar. O sea, es terrible. ¡Mentira! Es mitología todo, ¿no? No, no es mitología, pero sí está basado en situaciones que son reales, pero muy, muy tergiversadas y muy utilizadas para mercantilismo. Eso de los tres días de oscuridad. Se dice que puede suceder, pero por una cuestión de un paso de cometa. Sí, exactamente. ¿No? Que no tiene que ver con un... Dos de los cometas, el Apófisis y el Tautatis, que estaban también, además, profetizados por estos mayas que tanto hablaron de esas profecías, ya pasaron. Y el Tautatis particularmente pasó hace como semana y media y pasó a tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, ni siquiera nos hizo cosquillas. Ni lo vimos. Exacto, ni lo vimos. Pero la verdad es que sí se vio, pero está tan lejos que no lo ves en un observatorio normal o con una noche cualquiera que tienes tu telescopio. Lo que los mayas enseñaron es que en todos estos escritos, en particular en el Códice Dresden, que tiene una tabla de eclipses, que claramente todos los cuerpos celestes nos afectan. Tú me preguntabas, Luis, ¿cuáles son los efectos de este tipo de situaciones? Bueno, seguramente que usted los ha vivido en casa, seguramente que aquí también en el estudio nos ha tocado padecer dolores de piernas, particularmente de rodillas, la boca seca. ¿Por qué? Ahí voy, justamente. Porque todo esto es electromagnético y bueno, las rodillas, vamos a explicarlo punto por punto. ¿Por qué las rodillas? Porque como las cargas electromagnéticas están elevando gracias al influjo del Sol que está mandando cada vez más de esta información de elevación de frecuencia, la gravedad de la Tierra, por ende, tiene que intensificarse precisamente porque van en contraposición, en relación directa. Entonces, también la gravedad es más pesada y tus rodillas que están acostumbradas a soportar un determinado peso, ahora cargan más. Claro, porque es otro tipo de gravedad. Exactamente, porque también está modificándose, también porque los fluidos, en este caso particular, el magma, y todo se está moviendo, también nuestros propios fluidos internos. Por eso nuestra sangre, nuestra agua interna se están alterando, por eso sentimos con mucha frecuencia sed y no nos llena nada. Y es curioso que casi siempre ahora, ni refrescos, ni cerveza, ni nada, agua es lo que estamos buscando. Oye, Dani, yo me fui a hacer estudios en la diabetes, tengo tanta sedia, estoy tan cansada y salió todo bien, gracias a Dios, pero sí es un efecto que a mí me gusta. No, es que es totalmente, es por esto, mareos y situaciones así como tipo temblor, pero que no tienen nada que ver con temblores, a todo mundo nos está pasando igual que somnolencias. Claro. Esto es porque el influjo del espectro electromagnético del Sol, como nosotros somos electromagnéticos, también nos está alterando y estamos cambiando de frecuencia. O sea, es real la evolución, es real el crecimiento frecuencial, pero no es una cuestión de miedo. ¿A dónde nos va a llevar ese crecimiento frecuencial? A llegar a un punto en el cual, y esto es lo interesante del caso, que podamos, por ejemplo, vivir como nuestros sueños. Les voy a decir esto y seguramente ustedes lo van a saber, y en casa tal vez les haya pasado, a que les ha ocurrido de repente que ven cosas que normalmente no están ahí, como por ejemplo que un bichito pasa y de repente lo volteas a ver y no hay ningún bicho. Es como una mezcla en la siguiente... Es que ves la otra dimensión. Como si fuera una pared y se está haciendo más transparente. Sí, sí, sí. ¿Va a llegar un momento en que ya nos vamos a unir? En que prácticamente ya no va a haber escape. Y vamos a ver todos esos seres que nos estamos acostumbrados. Es que ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, pero poco a poco se va a hacer como bien dices tú, ya... Pero a lo que, traduciendo eso que me estás diciendo, vas a decir entonces que esos seres van a formar parte ya de nuestra vida cotidiana. Más bien nosotros de ellos. O nosotros de ellos. Bueno, pero ya entramos en contacto directo. Sí, finalmente. Oye, eso es impactante y eso puede causar lo que dicen de los extraterrestres que a partir de ese momento. Bueno, muchas de estas civilizaciones viven en una frecuencia electromagnética más elevada, entonces no es que van a llegar al planeta, es que los vamos a ver. ¿Cómo nos recomienda liberar nuestra energía este viernes? Es muy importante, qué buena pregunta, Luis. Hay que comer muchas manzanas. Las manzanas son maravillosas. Si le pueden poner un poquitito de sal, con la sal, y hay científicos que pónganse pilas. Pónganse pilas, lo dijimos aquí, es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Las manzanas con sal van a generar un compuesto que se llama ascorbato de potasio. El ascorbato de potasio regula precisamente todos estos cambios. ¿Manzana roja normal del súper? O verde. O verde, cualquier tipo. Oye, pero tiene razón, tiene razón, Rene, le puedo echar chilito rico que tiene sal. Sí, desde luego le puedo. Pero la explicación era lo valioso. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos con el ascorbato de potasio regenerando los biodinamismos celulares? Las células se fortalece con el ascorbato de potasio. Es un gran elemento en contra de la radioactividad en caso de una explosión nuclear. Por ejemplo, manzanas con sal. A la hora de un susto, en lugar de comer bolillo y vasticarlo, manzanas con sal. A la hora de estar muy enojados con neurosis, manzanas con sal. La manzana con sal es maravillosa. Beban mucha agua, mediten, hagan ejercicio, salgan mucho a caminar. Si quieren hacer oración, hagan oración. Hacer oración equivale a meditar. Pero claro, ya estamos enfocándolo hacia algo muy importante. Pero sobre todo estén con su familia, traten de no enojarse, estén lo más tranquilos posible. Porque cuando uno se altera, ahora las alteraciones son muy fuertes y van a deshidratarnos, van a generarnos muchos problemas. Y puede generar incluso locura con muy poquito. Eso es importante en el cuerpo. Sí, sí. La violencia ha acrecentado su nivel porque el nivel electromagnético en un organismo que no está preparado genera agresividad. Porque es un cambio agresivo. En cambio, quien más o menos ya está, que comió comida más evolucionada, me estoy refiriendo a carne, es mejor ser vegetariano en este momento. Todo este tipo de cuestiones van a ayudar a que estemos muy bien. Y si vamos a pasar un fin del mundo de esa manera, pues bueno, vamos a pasarlo de la mejor manera posible. Entonces, sí en casa, hacer todo lo que sea posible, comiendo evolucionado, pensando evolucionadamente, estando bien y sobre todo sin miedo. El miedo es lo peor que podemos vivir. Yo quiero ahorita hacer una recomendación. Estoy leyendo un libro de Daniel que se llama Salud Cósmica, que habla un poco de, bueno, un poco no, mucho de todos estos puntos que se están tratando. Y además tiene, de verdad, los capítulos están súper digeribles. Salud Cósmica. Salud Cósmica. Vamos a hacer algo. Agregamos algo. Escríbanme a arroba notiovni o a mi correo que está ahí en Espacio Alternativo. De una vez. Y ahí, a las primeras 10 personas, con todo gusto, se los ofrezco. Oye, Daniel, yo no puedo dejar que pase. Yo no puedo dejar que pase en este programa. Yo también quiero. Espacio Alternativo. Tienes un par de fans, que son Adriana Marín y el doctor Manuel, que me pidieron que te saludara y que le mandáramos muchos saludos a mi comadre, Adriana y a mi cuata, el doctor Manuel. Muchas, muchas gracias por ser fans. Oh, no, 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 claro que sí. Y déjenme que se los diga, allá en Cuernavaca, de hecho, nosotros el día 21 vamos a estar trabajando. Vamos a tener un evento en el cual vamos a hacer un cierre de ciclos, vamos a trabajar con la reconciliación. Es importante hacerlo en estos días. Cerrar los circulitos, estar con la persona con la cual te llevaste mal. Reconciliarte con tu familia. Vamos a tener también para fin de año un taller intensivo para capacitación de terapeutas holísticos. Eso es el 29 y el 30. Ahí tenemos el posto, precisamente, en la pantalla. El 29 es el de los santos inocentes. Es el 28. Y el ritual del solsticio de invierno es este viernes a las 12 del día, allá en Cuernavaca, donde nosotros vivimos. Y esto es en la librería esotérica Mahat. Allá, justamente, todo el mundo la conoce. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el, bueno, puede decirlo, el Samps, punto, ya. Ahí en la avenida Gobernadores. Gobernadores, por ahí mero está. Sí, ya me acuerdo. Oye, a mí mero. Pero ahí mero está. Ahí mero está. Ahí nos vemos. Espacio Alternativo punto TV. Se cierra el ciclo con los calendarios de varios, ¿no? Sí. El grande, el chico. Todos. ¿Qué pasa? Todos. ¿Cómo se reinicia? O sea... ¿Qué va a pasar en ese reinicio? ¿Te acuerdas cuando estás en tu casa y que tienes el calendario y dice que le arrancas la hojita del 31? Ajá. Después de que arrancaste la hojita, no te pones a llorar, no haces nada. No, no, pones el otro. Simplemente pones el otro. No, pero me refiero a científicamente hablando o de la... O sea... O la violencia, mira, que esta... Es que científicamente no puedes decir que de un día para otro ya cambió todo. No es que descorres la comida. A ver, entonces... O sea, no es como computadora, tienes razón. Mira, lo que me refiero es... Es un proceso en el cual vas traslapando todo. No, 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 a lo que voy es los mayas. Ya hicieron este calendario. Este calendario tiene un fin pasado mañana. Así es. ¿Y ese calendario pasa a la historia? No, se reinicia simplemente. Esa es mi pregunta. Así es que... O sea, va a reiniciar... ¿Te acuerdas que son como unas piedras que están girando así? Bueno, reinicio otra vez los giros. O sea, haz de cuenta que le aprietas reset a tu computadora y vámonos resaltar. Algo así. Algo así. Exactamente. Algo así. Por eso te decía, es como cambiar de calendario. Pero danos... ¿A qué hora exactamente va a suceder ese cambio? En el tiempo maya es a las 11 con 20 minutos. Hora de nosotros. 11 con 20. Del día 20, además. Del día 20. Sí, claro. Entonces no es el 21. El día 20 a las 11 con 20 minutos. Así. A esa hora se reinicia. Pero hay que recordar lo que dice Daniel, que este cambio se ha dado poco a poco. Sí, paulatinamente. O sea, desde hace cuento que venimos hablando del 2012, yo, desde que vengo haciendo programas de radio, en 1996 ya lo estábamos anunciando. Bueno, en el 99, ¿qué tal se puso la cosa? Ah, claro. Ahora, lo que es muy importante es que entendamos que no por el hecho de que ya se va a cumplir ni se acaba el mundo ni nada, pero tampoco es... Miren, se los tengo que decir. Yo como terapeuta, porque en este también somos terapeutas, estamos viendo acercarse una gran cantidad de personas y creo que va a acrecentarse el número de personas que van a sufrir frustración, que van a sufrir este tipo de cuestiones, porque para muchos el fin del mundo sí va a ser cuando se dieron cuenta que vendieron todo y que no pasó nada. Claro. Sí, es que ¿sabes cuántas...? ¿A poco si hay gente que...? Claro. Claro. Los gregos hicieron búnkers. Sí. Totalmente. Y van a ser los malos peores y los buenos peores. Entonces... Mejores. Bueno, voy a hacer más vueltas. Oigan, pero aquí vamos a seguir conviviendo con los buenos y allá afuera con toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Oye, por cierto, un saludo a Rayman Villa y a su esposa Flores, Vero Flores, que es la primera vez que nos vean hoy por la salida. Les encantó el programa. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! También muchísimas gracias que hoy no trabajó precisamente porque ya está en vacaciones y también nos manda saludos a través del Twitter. ¡Veos a mis coleguitos! Les mando un beso. Gracias, claro. ¡Maravilloso miércoles, muchachos! Disfruten, por favor, la programación de Cadena 3 y no se pierdan lo que está sucediendo con el resumen de las mejores series que hemos tenido. ¡Están buenísimas! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, Dani! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!